Cibanco presenta Mercados en perspectiva Bueno, ¿Y cómo amaneció hoy el mercado financiero, el mundo financiero? Juan Musi, buenos días. Joel, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, como veíamos ahorita, el tema central aquí en México es esta posible ya ratificación y pues firma eventualmente del T-MEC, que honestamente se nos han dejado complicados a los analistas y a los financieros que se dieran desde el fin de año porque pues la agenda de prioridades y de cosas en Estados Unidos está topada. Por un lado con el juicio de destitución del presidente Trump, por otro lado con las noticias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que también tienen como fecha límite el 15 de diciembre para ver si se le complica aún más esta situación a los chinos en donde Trump amenazó con poner más aranceles a más productos chinos. Y bueno, pues en esta, como te digo yo, agenda prioritaria y complicada en donde están estos dos temas que tienen mucho peso, sobre todo en Estados Unidos, pues también está el T-MEC, que para ellos en orden de importancia, pues te diría yo que es mucho menor. Pero bueno, pues nos ha sorprendido ver que hay altas posibilidades de que haya noticias, ojalá las noticias sean buenas. Evidentemente lo que no queremos es ver que México cera ante cosas que evidentemente pues no procedan o que sean ampliamente ventajosas para algún otro país, concretamente para Estados Unidos, y pues el hecho de que venga, si es que viene Javed Kushner, no sé si me preocupa o si me gusta, porque te digo, ¿no? El hecho de que venga, pues no sé qué va a pedir, ¿no? Y si lo que pide pues es muy complicado, pues yo esperaría que, o muy ventajoso, insisto, para Estados Unidos, pues yo esperaría que la postura de México ante esto evidentemente sea firme. Y bueno, si es así, pues esto se pospondría y seguramente no es el escenario más deseable, porque lo que ya quisiéramos es tener esta ratificación, tener una duda menos sobre el incierto panorama hacia adelante, pero insisto, tampoco podemos ceder ante cosas que son evidentemente, incluso que violan pues temas privados y de espacio, como los inspectores norteamericanos dentro de fábricas y de procesos industriales nacionales, evidentemente esta parte del contenido de acero y aluminio de la región, en donde México pues no tenemos ese recurso natural, nos pone claramente en desventaja. Entonces, pues yo insisto, si lo vamos a cerrar y lo vamos a ratificar, qué bueno, pero que sea bueno para los tres, y pues ojalá y esté Kushner aquí por las buenas razones, y no porque venga a pedir algo muy complicado o demasiado. ¿Qué tan, pues ahora sí que negativo sería que no se llegara a un acuerdo en estos días? Mira, lo bueno de no llegar a un acuerdo en estos días es que sigue el TLC, ¿no? Y el TLC honestamente pues era más equitativo para los tres. La verdad es que al final este nuevo tratado, el T-MEC, es un tratado modernizado con adecuaciones, pues que sí evidentemente responden a un mundo completamente distinto 25 años después, en donde el comercio pues ha cambiado muchísimo, sobre todo por esta parte, pues electrónica, internet, etc. Pero al final de cuentas el TLC era un tratado muy bueno para los tres países, y mientras no se llegan a un acuerdo en este, está el TLC, que no es una mala noticia. Me preguntan mucho, ¿cuál es la buena noticia? ¿Por qué tanta atención en si se cierran o no el T-MEC? Pues porque el T-MEC es el de Trump, es el de la administración del presidente actual, y entrando en campaña ahora para el 2020, que es la posible reelección del presidente de Estados Unidos, si tenemos ya firmado el T-MEC, pues es muy probable que eso lo presuma en la campaña, en vez de que vaya a campaña diciendo que como no se ha cerrado el T-MEC y tenemos el TLC, pues vuelva a amenazar con poner aranceles a ciertas cosas. Es decir, a México lo pondría mucho menos vulnerable en la campaña de cara a la elección del 2020, teniendo el T-MEC que el TLC. Pero en materia comercial, mientras persista y sigamos con el TLC, las noticias no son negativas. Claro, Juan, pues vamos a estar ahora sí que todos muy pendientes de lo que ocurre en este análisis final, estos acuerdos finales entre los tres países firmantes, negociadores. Te agradecemos mucho y platicamos el jueves, ¿te parece, Juan? Como siempre, un placer. Gracias, Joel. Muy buen día. Muy buen día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Sí Somos Amusi.